hola hola parceros de los videojuegos soy anakin raider y hoy amigos les vengo a traer el análisis del juego creature in the world un nuevo juego que ha salido para la esbus one y para el nintendo switch fly school studio presentó este año creature in the world un videojuego que fusiona una aventura al mejor estilo de legend of zelda con un elemento bastante particular nada más ni nada menos que pinball el pinball un tipo de máquina arcade icónica ha comenzado a ganar más presencia en los videojuegos allí no había una forma de saltar más que utilizando las plataformas icónicas de pinball para impulsar al personaje el juego arranca sin explicarte mucha cosa te plantea en medio de un desierto asolado por una fuerte tormenta de arena y nosotros seguimos casi instintivamente una ruta hasta adentrarnos en una montaña rodeada por un pueblo vacío o al menos en apariencia porque no tardaremos mucho en descubrir el pastel como su propio nombre lo indica o sea el juego traduce que se llama creature in the world en español significa la criatura en el pozo como el propio nombre lo indica hay una criatura en un pozo nuestra obligación como última unidad bot si así se llama el protagonista es un bot si es restablecer la energía de la central de esa montaña y poder eliminar ese gran peligro lo curioso es la forma en la que lo haremos porque esta aventura es de lo más críptica y su mecánica principal tiene forma de pinball tenemos que avanzar por unas mazmorras que contienen en su mayor parte los componentes habituales de una de estas máquinas arcade como bumpers palancas y demás las cuales nos permiten obtener energía para las puertas es obligatorio conseguir esa energía para ir desbloqueando el acceso a cada sala hasta la traca final con múltiples encontronazos con la criatura que nos pondrá a prueba con desafíos extremos de resistencia hasta recuperar el control del ascensor y restablecer poco a poco la energía global de la sala las armas principales de creature in the world son una espada que nos hace acumular varias pelotas a la vez para luego rematarlas todas juntas al pegarles con el tubo pudiendo así llegar a más lugares del escenario en simultáneo luego tenemos unas dagas secretas que revelaban la trayectoria hacia donde las pelotas iban a ir lo cual resulta más que útil en peleas contra los jefes amigos hasta aquí ha llegado este pequeño resumen de lo que es creature in the world el nuevo juego que ha salido para la espos one y nintendo switch no olviden comentar lo que quieran amigos suscríbanse al canal dejen like y activen la campanilla para que ustedes sean los primeros en recibir mis vídeos chao chao